Han pasado solo tres años desde el fin de la Segunda Guerra Mundial y aquí está a punto de empezar una persecución fabulosa. Con ustedes, el poeta Pablo Neruda. Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Lo que pasa es que cuando tú haces una película sobre alguien como Neruda, que es una figura tan potémica y tan potente, sobre todo en un país como Chile, ¿no? Para nosotros Neruda está en los árboles, está en el agua, está en el aire en todos lados. Por supuesto que yo sabía que iba a generar reacciones muy acaloradas en todas las direcciones, positivas y negativas. Dicen que Neruda es el comunista más importante del mundo. Soy perseguido en el último sitio del mundo donde yo hubiese querido que eso ocurriera, aquí en Chile. Es un director teatral sin saberlo, creo. O sea, sin hacerlo consciente, en el sentido de que entiende que uno al poner las cosas en el escenario es como se da cuenta si funcionan o no. Y pocos directores confían en eso. ¿Dónde estará? No sabemos. Me voy a convertir en su peor pesadilla. ¿Querés que te encuentren? Me gustaría sentirlo más cerca. Tiene que estar en alguna parte. Tiene razón. Y nosotros miramos a Neruda con mucho respeto, con compasión, con amor. Y también lo miramos con furia. Y lo miramos en sus paradojas, en sus contradicciones. Y miramos su obra y nos alucina su trabajo y nos producen un montón de cosas. Entonces creo que la película en un nivel también es muy honesta con lo que nos pasó a nosotros. ¿Conoce usted Neruda? No, yo no. Sí. Sí, señor. Atrápelo y humíllelo. Vamos a pasar a la clandestinidad. Lo siento mucho, pero no lo puedo dejar salir del país. Hay mucha perversidad también. Cosas que... Pero siempre mucho amor también. O sea, como un punto de vista muy cariñoso de su parte. Lo que pasa es que usted quiere un escape grandioso. Para eso luchamos, camarada. Lo único que le pido es que sea un poco más humilde. El artista soy yo. El artista aquí soy yo. En las novelas el policía persigue al asesino hasta el final. ¡Cablo! Quiero ser testigo de tu muerte. Y voy a ser personaje principal. Y voy a ser personaje principal.